Hola Mundo, este es un video anexo a la serie de cada BioTocab. Yo soy Axel y que bueno estar compartiendo este tiempo con ustedes. Bueno, en esta ocasión a pedido de algunos de los usuarios que están siguiendo la serie voy a explicar como podemos hacer para descargar e instalar Python y la librería Comtype y la librería de BioTocab. Así que vamos a abrir nuestro navegador de internet, en mi caso Google Chrome y vamos a abrir Google y vamos a hacer una búsqueda de Python. Vamos a buscar el resultado de Python.org y vamos a entrar a la página. Nos dirigimos a la sección de descargas, es decir Downloads y vamos a la sección de Windows, ya que AutoCAD solamente corre en Windows. Y nos vamos a la sección de descargas, Downloads y vamos a buscar la más reciente y estable. Acá vemos que me refiero a la Stable Releases. Y vamos a descargar el ejecutable. En este caso yo tengo un sistema operativo de 64 bits, así que voy a descargar el ejecutable para 64 bits. Quienes tengan sistemas operativos de 32 bits tienen que instalar el ejecutable para 32 bits, que es este que señalo acá. ¿Cómo podemos hacer para saber qué tipo de sistema tenemos? Bueno, podemos ir a Keep, a Equipo, clic derecho, Propiedades y en la sección de Tipo de Sistema nos va a indicar qué sistema operativo tenemos. En este caso a mí me marca 64 bits como les comenté. Volvemos a la página y vamos a descargar el ejecutable. Esperamos que se descargue. Lo ejecutamos. Ejecutar. Y recomiendo tildar esta opción para después poder ingresar mediante el comando Phytom a la ventana interactiva del propio Phytom. Y vamos a darle a Install Now. Para quien tenga más idea, sugiero que le eche un vistazo a la sección de detalles. Y le damos en Instalar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, una vez completado el proceso, le damos a Close. Ahora debemos instalar las librerías CompType y Pyotagad. Así que nos venimos a Programas, es decir, Inicio y buscamos la carpeta de Phytom. Ahí está acá, Phytom 3.8. Nos venimos al ejecutable, que es Phytom 3.8. Vamos a ver rápidamente lo que tenemos instalado. Primeramente tenemos el Lidl por defecto que nos viene con la instalación de Phytom, que es un entorno de trabajo que nos da Phytom para realizar nuestro código. El ejecutable de Phytom, el manual y la documentación de los módulos. A nosotros nos interesa este índice de acá. Le vamos a dar clic derecho, más y abrir ubicación de archivo. Ahora que estamos acá, vamos a darle nuevamente clic derecho a este acceso directo y vamos a entrar en Propiedades. Vamos a copiar esta ruta que tenemos en Destino. Vamos a aceptar y la pegamos en el explorador de Windows. Pegamos y damos Enter. Nos dirigimos a la excepción de scripts y vamos a copiar esta ruta nuevamente. Es decir, con el añadido de scripts. Y ahora vamos a teclear el siguiente atajo. Tecla Super y tecla R. Y se nos va a abrir la ventana de ejecutar. Para quienes no saben, la tecla Super es aquella que tenemos al lado del alto izquierdo con el símbolo de Microsoft. Es decir, la típica ventanita. Y vamos a escribir CMD para abrir una consola de comandos. Le damos a Enter y ya tenemos abierto la consola. Ahora vamos a escribir lo siguiente. CD, que se refiere al comando Change Directory, que significa cambiar de directorio o carpeta. Y vamos a pegar la ruta que hemos copiado. Ahora ya estamos situados con la consola de comandos en la carpeta que habíamos abierto previamente. Esto lo hacemos para poder acceder al script de Pipe, que nos va a facilitar la instalación de las librerías. Vamos a escribir pipe install comtypes. Esto para descargar e instalar la librería. Le damos a Enter. Le vamos a anular al antivirus para que pueda continuar la instalación del programa. En este caso, como yo ya tengo instalado la librería, me dice que ya la tengo instalada. A ustedes se le va a descargar y luego se le va a instalar automáticamente. Lo mismo vamos a hacer para la librería de Payotogad. Le damos a pip install Payotogad. Y nuevamente me está diciendo que ya la tengo instalada. No se preocupen, les voy a dejar al final del video cómo se vería cuando no la tenemos instalada. Así que haciendo esto ya estaría instalado tanto phyton, las librerías comptypes y la librería Payotogad. Vamos a abrir la ventana interactiva de phyton para ver si todo anda perfecto, todo anda bien. Así que escribimos python. Y vamos a importar comptypes. Obviamente lo escribí mal. Se importó por lo que encontró la librería y todo está andando perfecto. Y le vamos a dar import a Payotogad. Y nuevamente todo bien. Así que con esto ya podríamos estar utilizando la librería de Payotogad. Les recomiendo que vean algún video de instalación de PyCharm. PyCharm como ahí está escrito. Que es un entorno de trabajo para phyton que anda muy bien, que lo estoy utilizando y la verdad lo estoy recomendando. Esto le va a servir para luego codificar sus programas. Así que esto sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!